Muy buenos días al abogado Richard Gómez, bienvenido. Alberto Franco, los saludes de UCSG Noticias en Guayaquil. ¿Qué tal Alberto? Un saludo al pueblo ecuatoriano, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación. Gracias por concurrir, Richard. La representación por los trabajadores en el IES, ¿qué significa para usted? ¿Qué persigue con esa representación por la que ha peleado? Incluso ha habido intersección de acciones judiciales, gracias a las cuales usted llega. ¿Qué busca? ¿Cuál es su pretensión en beneficio del conglomerado de trabajadores al que usted representa? Bueno, primero decirle que durante años hemos sido muy críticos de la situación de la seguridad social, pero no habíamos ocupado los espacios que tradicionalmente le han pertenecido a organizaciones sindicales que durante mucho tiempo, tienen años de antigüedad, pero ya no tienen bases que los respalden. Me refiero al FUD y a otras organizaciones más que durante los últimos 16 años pusieron los vocales al señor Hidrogo, a la señora Paulina Guerrero, al señor Clavijo, que se aferró al cargo durante mucho tiempo sin ningún tipo de rendición de cuentas y con la debacle en la que está la seguridad social. Y preocupados en nuestra jubilación, preocupados justamente de lo que pasa con la salud y en los compañeros de seguro campesino, la afectación que ha habido de los compañeros en sus servicios, en los servicios que esta institución tan grande del país le presta, decidimos ya no quedarnos en la parte de la retaguardia, en la crítica, sino ser propositivos y asumir en un gran proceso de unidad de ocho organizaciones nacionales el poder asumir este desafío de estar en la vocalía y ya no confiar en una persona X, sino desde la dirigencia gremial, desde la que comprendemos la situación de nuestros compañeros obreros y las necesidades que ellos tienen, poder participar en esta vocalía, en las soluciones, en el aporte a las soluciones y en la construcción de una política pública que permita mejorar la eficiencia de los servicios que presta el IES a los asegurados. En esta mañana escuchaba una entrevista que le hacían al economista de la Torre, si no me equivoco, ¿quién va a presidir la comisión que va a elaborar el proyecto de ley y de reestructuración de lo que es el Seguro Social? Primera pregunta en torno a eso, ¿usted va a trabajar de la mano con él? ¿Va a crear situaciones propositivas para lograr una sostenibilidad en el tiempo del Seguro Social, aunque sea con reformas o con cambios al modelo? Claro, por supuesto, inclusive fuimos invitados por el presidente de la República en días pasados, durante esta semana, justo nos presentó esta comisión, el objetivo de esta comisión, que es asegurar que el Fondo de Pensiones durante los próximos 30 o 60 años pueda tener justamente los recursos necesarios para que no se pongan en riesgo el Fondo de Pensiones o se tome dinero el Fondo de Pensiones para cubrir las necesidades del Fondo de Salud. Frente a eso, el desafío de esta comisión, nombrada con el apoyo del propio presidente de la República, esta comisión ad honorem, es trabajar con la organización civil. He conversado con mis compañeros también de que para hacer los cambios que requiere este marco legal o este Fondo de Pensiones, amerita una amplia discusión con varios sectores, no solo asegurados, sino desjubilados, del seguro campesino. Y en esa lógica, pues vamos a participar con nuestros gremios también en la construcción justamente de esta reforma que quiere plantear esta comisión, que sin duda alguna su resultado no es que es coercitivo, no es que es obligatorio, mandatorio, pero sin duda alguna se puede convertir en una herramienta donde la sociedad discuta qué hacer con el Fondo de Pensiones, discuta qué es lo que va a pasar con las pensiones a futuro y establezcamos de manera conjunta, ojalá unánime, una propuesta que cuaje en el Ejecutivo, pero también en la Asamblea Nacional. Y si no cuaja en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo tiene el camino. Una consulta popular, yo creo que todos los ecuatorianos estamos cansados que se manosee al Seguro Social. Al respecto de esta comisión, el Seguro Social tiene dos grandes ámbitos. Por un lado, el Fondo de Pensiones y por el otro lado, los llamados fondos de salud. Son dos ramas que el señor de la Torre mismo dijo que él no va a incursionar en la parte del Fondo de Salud porque no conoce del tema. Yéndonos hacia el lado de la atención de salud, que parece que es el lado que más dinero le cuesta al Seguro Social, ¿usted tiene planteado algo? ¿Tiene algún concepto previo? ¿Piensa hacer algún tipo de sugerencia de la reforma en el directorio? Bueno, la situación de la salud realmente es deplorable y sin duda alguna, recuerde que los vocales no nombramos gerentes, no podemos participar en ciertos procesos administrativos, pero cumplimos dos tareas que son fundamentales para el IES. Una, la fiscalización y el otro, el poder generar, justamente, legislar de alguna manera los reglamentos, las resoluciones que permitan activar el modelo de la seguridad social para poder cambiar este modelo que lo que ha llevado es a externalizar todos los servicios hasta la profilaxis, perjudicando justamente la falta de equipamiento, donde no ha habido la falta de recursos humanos operativos, porque se ha inflado en la parte administrativa, pero no en la parte operativa, y todos estos cambios tienen que darse. Ahora, la construcción de una propuesta y de varias propuestas que vamos a presentar, la haremos con el equipo de trabajo, pero sobre todo con una alianza, una vocalía colectiva. Yo no he llegado a representarme a mí, al Seguro Social, he llegado a representar a los asegurados y he buscado la forma y la herramienta y le hemos trazado así un compromiso serio con las demás organizaciones nacionales que representan un número importante de trabajadores y de asegurados a nivel nacional para que esas propuestas también sean discutidas en nuestro seno y poderlas llevar al Consejo Directivo. O sea, una vocalía abierta, una vocalía que escuche, una vocalía que rinda cuentas y que le permita a la ciudadanía conocer qué es lo que estamos proponiendo y estoy convencido que tanto el presidente del directorio de LIDES, que es Alfredo Ortega, como la vocal de los empleadores, que estamos sintonizados en la misma línea, no creo que haya ningún inconveniente en las propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de servicio a los afiliados, porque realmente la situación es precaria, desde los almuerzos, desde los equipos que están dañados, la falta de detergente, la falta de recursos humanos, de medicinas. O sea, se pueden establecer políticas como, por ejemplo, hoy en día se discute justamente el poner un tope de que, por ejemplo, en los hospitales tienen que tener un abastecimiento mínimo del 90%. Si no tienen un abastecimiento mínimo del 90%, el gerente de ese hospital o el director de ese hospital tiene que ser cesado en funciones inmediatamente. Eso es lo que podemos construir para, de alguna manera, terminar con esta suerte de deplorable servicio en el que el seguro le da, lamentablemente, a los asegurados durante mucho tiempo. De deplorable servicio es que se da por las malas formas y las malas prácticas, porque el dinero al seguro social no le falta. Al seguro social le entran ingentes cantidades de dinero mensualmente. El problema básico que se ha topado el seguro social, especialmente en el ramo o en el área de salud, según lo afirman expertos, es la sobrecarga de servicios de atención que da sin tener el respaldo de los ingresos necesarios. Por ejemplo, se permitió el ingreso de personas familiares de los afiliados con un muy bajo ingreso. El seguro social campesino tiene un muy bajo ingreso y todo esto representa una sobrecarga en el ramo de salud. Ustedes han pensado en alguna solución, aumentar las aportaciones, bajar los niveles de ingreso. ¿Alguna solución? ¿Qué podrían haber pensado por ese lado? Claro. Usted nos ha dado un diagnóstico de parte del problema. La situación aquí es ponernos de acuerdo para generar una solución a ese problema que ya lo conocemos, sin tampoco afectar conquistas sociales. Por ejemplo, al final del día, usted sabe, los derechos son progresivos, no pueden ser regresivos, constitucionalmente hablando. Pero sí, yo creo que la obligación nuestra, al menos de los vocales que hoy integramos el Consejo Directivo, es tratar justamente de precautelar que no se maneje de manera clientelar el seguro social, ni con políticas que a la final podrían sonar a conquistas sociales, pero que no están legalmente financiadas. Frente a eso, ya a los dos temas que usted comenta, hemos pedido información porque ya ha habido en otras administraciones la intención de generar propuestas para que el Consejo Directivo las apruebe, inclusive reformas legales. Pero todas estas propuestas se van quedando también, lamentablemente, por los cambios constantes de presidentes de directorio, de autoridades, el IES en general. Entonces, por más que el aparato de gente muy importante que tiene el IES, que ha generado estas propuestas de cambio en torno a, como usted dice, o que se les dé una solución al tema de los hijos de los asegurados, que haya un aporte diferenciado, una prima, hay algunas variables, vamos a estudiar esos proyectos que, lamentablemente, el señor Clavijo no los entregó porque salió por la puerta trasera del seguro social, no quiso dar la cara y entregar cuáles eran los proyectos que él había presentado, pero sabemos que hay propuestas hechas desde la seguridad social, desde compañeros que conocen el seguro y que han establecido algunas variables. Esas hay que estudiarlas, pero no solamente estudiarlas nosotros, también, de alguna manera, que la ciudadanía conozca y participe en un debate de estas ideas y poder transformarlas en una realidad y en una propuesta que tenga sintonía con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Entonces, vamos a tomar las medidas, no hemos venido a calentar el puesto como se ha hecho durante los últimos 16 años, sino a tomar las decisiones que haya que tomar. Por eso, también los golpes que nos han dado de algunos sectores, nos tienen sin cuidado y vamos a trabajar por los asegurados. Y todos estos proyectos que han estado ahí en el archivo, los vamos a rescatar, los vamos a actualizar y los vamos a dar a conocer a la ciudadanía también para presentar lo que sea más legítimo y que cale mejor en la gente, que tenga el respaldo de la ciudadanía y de los asegurados que quieren un cambio en la seguridad social. Para terminar, abogado Gómez, los montos de las jubilaciones en muchos casos no responden a la realidad. Los que se jubilaron antes de la debacle del año 2000, los que se jubilaron en los años siguientes cortos en base a un sueldo básico diferente, etc. Esas pensiones jubilares realmente constituyen pensiones de miseria. Hay personas que se afilian a duras penas a los 60 años y el rato en que llegan a los 65, que se pasa a la tercera edad, ya prácticamente adquieren el derecho de jubilarse sin haber cumplido algunos años, por lo menos 15, 20, 30 años de aporte como lo hacen otras personas. Lo cual crea discrepancias y discordancias en los montos de pensiones porque se afilan, diga usted, con sueldos muy altos y logran una jubilación que no responde a una realidad. Esa es una parte del problema, lo ejemplificaba únicamente. Las pensiones de jubilación. ¿Usted piensa tocar algo en torno a las pensiones, al modo de acceder a una pensión, al modo de asegurar una pensión que realmente permita una vida digna a esa persona que realmente aportó y trabajó 30, 35, 40, 50 años? Claro, hay que revisar todo, pero, mi estimado, más allá de que usted sabe que soy dirigente sindical, apoyamos mucho a los jubilados, es un sector bastante importante nuestro, muchos de los trabajos activos mañana vamos a ser jubilados también, pero creo que más allá del hecho de reivindicar algún derecho que por supuesto puedan tener los jubilados que tienen pensiones bastante, de alguna forma por decirlo, miserables en algunos casos, mi padre fallecido, mi mamá cobra el Montepío y dice exactamente a lo que usted se refiere, sobre todo a la gente que se jubiló en Sucres, esa pensión no alcanza para vivir, pero cualquier medida que se tome de ahora en adelante, lo que hay que tratar siempre es de reconocer la verdad de lo que pasa en el Seguro Social y que cualquier medida tenga un criterio técnico, por eso dentro del equipo estamos trayendo también a una persona que sabe de estos temas en finanzas para hacer las corridas que hay que hacer y tomar cualquier posicionamiento nuestro, no debe ser desde el lado de la lógica simplemente o del lado de la reivindicación de derechos, sino que técnicamente sea asegurable cualquier cambio dentro del espacio del tiempo para que no nos ocurra lo de ahora, que tenemos un fondo de salud de financiado y un fondo de pensiones que a cada rato le han metido la mano para financiar el fondo de salud con el riesgo de que los futuros jubilados nos quedemos sin jubilación. Entonces, son temas que habrá que discutir y lo que usted me comenta está en agenda, pero sin duda alguna cuando tomemos una posición serán marcados estrictamente criterios técnicos de sostenibilidad en ese fondo de pensiones que realmente en este momento está bastante en riesgo. Si bien es cierto, tiene los recursos, pero en algunos años podría ocasionar un problema para los futuros jubilados. Le agradecemos profundamente, abogado, por haber estado con nosotros. Le deseamos muy buen viento y muy buena mar, como dicen nuestros marinos, dentro del desarrollo de sus labores en el Seguro Social. Permanentemente estaremos consultándolo para ver el avance de su gestión. Gracias, un muy buen día. Perfecto, gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el abogado Richard Gómez, representante de los trabajadores en el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.